Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos ¡Sacá, pateado! ¡No lo dejes pateado! ¡Sacá, pate, ya! ¡Sacá, pate, ya! ¡Vamos, arquero! ¡Vamos, arquero! ¡Bien! ¡Ya, arquero! ¡Arquero, arquero! ¡Arquero, arquero! ¡Pará, pará! ¡Todo bien! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá! 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 Esa es el problema de jugar en una posición que no es mía, pero pensé que tenía fractura que está izquierda. Y esa es la razón. Pero bueno, aquí me acabo el mío. ¡Listo! Pues aquí la voy cortando, loco. ¡Hugo, adelante! ¡Hugo, adelante! ¡Hugo, adelante! ¡Eh, eh, eh! ¡Sacen hasta la mitad, loco! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Vamos cortándolo entonces. Gana Perú, gana Perú. Perú-Chile, gana Perú. Vamos a la sierra.